Los delirantes y terroríficos planes de Adolf Hitler no se limitaban al exterminio de la mitad de la humanidad, la creación de una civilización aria, el desarrollo de platillos volantes o la búsqueda de la mítica Zambala. Nuevos estudios de documentos archivados del Tercer Rey revelaron que los nazis intentaron recrear animales prehistóricos, que se extinguieron hace 9000 años, informó el portal Epotimes. Mediante la selección genética artificial los nazis planeaban invertir el desarrollo del genoma de los bisontes para recrear sus antepasados salvajes, que medían más de 2 metros de altura y tenían cuernos enormes. El proyecto aparece explicado en el nuevo documental de National Geographic Los monstruos jurásicos de Hitler, que aborda la investigación secreta llevada a cabo en los bosques de Europa del Este. Este fue el gran proyecto de la Alemania nazi para recrear la historia de las tribus germánicas primigenias, destinado a enaltecer la historia germánica y conseguir que el pueblo alemán ganara así una mayor confianza. La investigación fue supervisada por Herman Geo Condiresis Ring, lugarteniente de Hitler y jefe de la Luftwaffe, quien estudiada personalmente documentos antiguos y pinturas rupestres dedicadas a los bisontes que habitaban en Europa en gran número.